Acá encontré otra parodia de Scooby-Doo, ¿no? De... de Bill, no digo. Eh... que bueno. Yo pensé que era un fragmento de la serie original por los primeros segundos, pero no, nada que ver. Lo habíamos visto en Facebook, creo que otro día lo había visto, pero bueno. Ahora ve qué es. Scooby-Doo. Ja, ja. Nada de acá. Oye, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Está recordando la distorsión de la realidad. Mira, tú es muy extraño. Necesito aire. ¿Qué? No. ¿Qué? No, no. Ah, mierda. No creí que pasara tan rápido. Está Em yolando. te quiero sabes eso los quiero a todos pero no puedo entender por qué sigues recordando ok resolvíamos misterios juntos era simple debatido pero siempre tenías que preguntar cosas con pijamas ¿saben? no me lo había preguntado pero ¿por qué Scooby puede hablar? ahora que lo preguntan es una buena incógnita si viejo es como ¿por qué habla si eres un perro? y entonces a la mierda la diversión terminó así que tomé tus restos y te reconstruí rehice el mundo y volvimos a nuestras clásicas aventuras pero tú recordaste y otra vez y otra vez a lo reboot jajaja 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 este de los pequeños no sé jajaja 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 que hay el nuevo Scooby-Doo ese lo vi de chico jajaja 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 eso no lo vi jajaja y la actual me he esforzado mucho por ustedes solo quiero que vivan jajaja 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 no sé si es algo que veo es casualidad de estos videos de mierda que había visto en tiktok de que si desea tu perro o esa teoría no sé esa escribe pasta hemos dicho si decía tu perro que si puede hablar o si entender lo que dice te hace cosa extraña o te pagan dos patas y dice que sí algo así jajaja no sé pero creo que de eso se trata me he esforzado mucho por ustedes solo quiero que vivan y se mata yo que sé la esencia jajaja el trabajo más tonto tonto? pero si ser progre es lo máximo no importa lo haré en ti no diré nada el próximo rebund por favor no ocurra no me gusta 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 la restricción de la restricción de la somente pero ok no pues repetir esa parte todo el día ok me canto este final que malo no ok muy buen video buen fan fan ok bueno gente espero que te haya gustado esta video de reacción si te ya sale me gusta dejarme los videos originales de IZBX de Merfus acá abajo en la descripción y ok y dime que te pareció la serie de Vilma si lo llegaste a ver por tu bien ojalá si no la he visto no la veas o bueno mirala pero mira la pirata mira la encuayvanla que se yo yo ni en pedo ni ni quiero no quiero perder ni mi tiempo ganas así que no quiero perder tiempo nada nada para qué enojarme nada nada no me interesa igual yo nacer años que dejé de ver el escudo ahí tengo creo que en mi casa que tengo un juguete del perro descubrió es que buena de mierda y está fuera así que bueno sí pero yo hace rato ese año que deje de descubrir la serie de cartón evo hace bastante ya deje de verlo creo que a los 17 creo que ya deje de mirar y lo dibujo así que bueno yo no sé mucho al tanto por eso nunca vi en cubrir un misterio s.a. aunque vi que es solo un capítulo pero nunca me llamó la atención pero muchos dicen que es la mejor serie así que me ha escapado un momento y tampoco vi vendí a un nivel tampoco y estive yo ni más nunca bueno ya está ya no no digo mal por si no la gente matía a mí todo ya que no son malas solo que no las he visto más porque bueno gente ya espero que te haya gustado esta violación es y no si ha sido angustia por convertiría por suscribirte bueno nos vemos en la próxima pero yo es el último y nos vemos bye chau adiós bye bye bye